Hola, soy Carmen. Estoy en un grupo de WhatsApp. Somos muchas personas que casi no conocemos muchas de ellas, pero en realidad perseguimos un mismo fin en dejar de consumir. Tenemos adición al tabaco y ahí está nuestra lucha, dejarla. Al principio tenemos miedos, pero que vamos superando y al final te das cuenta que el tabaco es una enfermedad, el tabaquismo, una enfermedad que no se nos trata o no se trata como se debería. Y una vez que lo has superado, las satisfacciones son muchísimo mejor. Se cambia el tabaco por otras maneras de entretenerte, se hace deporte, puedes invertir mucho y más. El ahorro, cuando ha llegado a un límite, pues el ahorro es fundamental. Fijaros que yo, pues el 7 de mayo va a hacer 10 años, con lo cual he ahorrado mucho económicamente, pero muchísimo más en salud. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!